El agua es para los sobrios, para los que quieren gobernar el mundo Lo mío es la kurda, kurda conducta, que viva la kurda Kurda conducta, kurda conducta Es más, mira, aquí hay kurda, un chunguamazo Y hoy en Kurda Conducta tenemos una callapa periodística Suscríbete ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo está mi población, mi poblaciona? Bienvenidos al programa que es peluca audiovisualmente a la televisión venezolana El programa de las tres carabelas Ustedes se estarán diciendo, ¿y esta mardita loca qué le pasa? ¿Por qué tres carabelas? Bueno, porque mira, aquí está la niña con esta rola de pinta Ay, Dios mío, que parece a la Santa María Kurda conducta, ay, estoy hoy geográfica Ay, Dios mío, estos tragos cada día están más powerful, tan poderosos Bueno, les cuento, hoy tenemos un programa, chamo, que se va a dar con todo Porque estamos, mira, estamos hasta aquí, padre Estamos hasta aquí, que nos digan que nosotros los periodistas del gobierno, chamo No queremos debatir lo que está pasando, pana, sobre la pandemia acá en Venezuela Entonces nosotros aceptamos el reto, baby Y por eso vamos a traer unos invitados especiales, chamo Y vamos a hacer aquí un que esting, que pinga, que pum Un tomidamen, dame que te pego Vamos con toda Pero bueno, vamos a recibir nuestro primer invitado, chamo Un tipo, bueno, lo detesto, pero bueno, hay que hacerlo Nosotros vamos a traer gente del CNN De... BTV Y por supuesto nosotros, los mejores BTV Y por eso nuestro rasta de la noche de hoy Son las siglas, pana, de todo este poco de canales combinadas Vamos a ver si me acuerdo Dice así, numeral C-D-L-M-H-D-P-M-M-G-V-O Aquí lo tienen por si acaso Bueno, ahora sí, sí, sí Curta conducta Que desde Quitamami Vamos a abrir ya La reunión, pana De Zúmbate Para poder hacer este debate Bueno, vamos a recibir nuestro primer invitado Chamo viene directamente desde Échate Talco, México Frenando en el rincón Otro amiguito que viene desde Quito La capital de Perú Es el insaciable Y el inmamable Jaime Baile Bueno, otro ¡Ay, Dios mío! Este también es noticia Este es el pirata de las noticias El señor Walter Miostines ¡Hola, Walter! ¡Ay, Dios mío! Bueno, tenemos otro señor que me cae malísimo Pero bueno, nos obligaron a invitarlo El ciudadano Leopoldo Martillo Otra panita que suena a la villa, chamo Nuestra amiguita Carla Anguila Y aquí está la panita de todos nosotros De todos los chavistas ¿Cómo queremos a esta chama? Vale, ella simbrando estos tubazos Y poniéndonos nosotas Ahí, papá Nuestra querida Patricia Peleo Y este invitado la va a partir hoy Aquí va a soltar todos los tobos Vamos a ver qué ¿Cuál es el betulio que nos trae este panita? Vladimir Jalauna Y por último Nuestro querido camarada Que siempre está con nosotros Mario Snifa ¡Curra Conducta, compañeros! ¡Curra Conducta! ¡Curra Conducta! Bueno, y naturalmente chamo Vamos a empezar con el invitado Que es bomba Bomba, bomba Nuestro querido Como le dicen por ahí cariñosamente El caballito de Troya Vamos a darle el paso a Vladimir Jalauna Cuéntanos, Vladi ¿Qué tienes por ahí? Bueno, se ha demostrado Que los científicos del mundo Han llegado a una conclusión Que para no contagiarse del virus Hay que trabajar en globo misión ¿Y eso por qué? Simple Porque A todos los periodistas Le tapan la boca ¡Curra Conducta! ¡Qué bueno ese chiste! ¡Curra Conducta! ¡Ay! ¡Curra Conducta! Vino comiquísimo, Vladimir Bueno, ahora vamos a darle el pase A esta querida amiga ¡Qué raro tú de nuevo por acá! ¿Cómo estás, Carlanguila? ¿Qué nos cuentas? A ver ¡Ay, perdón! Es que estaba en un chat de Tinder Con Donald y Marco Pero bueno Hoy mi misión acá Es entrevistar Al coronavirus Al mismísimo virus Es decir A Patricia Peleo Patricia ¿Tú qué dices ser hija? ¿De quién dices ser hija? Te quiero preguntar Si bajo Lo que todos sabemos De la ética Del periodismo Vamos a mutear a esta muchacha Que es la Dilla Te pueden presentar Ay, no, Carla, Carla Ahorita seguimos con tu pregunta Ay, no Porque si no No deja hablar aquí a más nadie Vamos a darle el pase A esta amiga De todos nosotros Los chavistas Patricia Peleo Patricia, cuéntanos Cuéntanos ¿Qué información tienes Sobre la pandemia acá en Venezuela? Bueno, sí Aquí tengo Todos los datos Referente A El virus Porque Yo sí soy Una Una periodista Porque yo me gané Un premio De periodismo Tengo mi programa Que se llama Factores de joder Y además Yo sí investigo No como esta Mira, aquí están Todos los datos Todos Todos los datos Aquí están Yo los tengo Además Tengo que decirte Que toda la información Se centra En dos palabras claves Clavel Y petunia ¿Y quiénes son esas? Mami Seguro son otros Son los tanques Esos iraníes Que trajeron la gasolina No, 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 no Clavel y petunia Son dos yeguas Que no van a poder correr Esta semana Porque sus jinetes Se infectaron Curda conducta Salud Curda conducta Ay no El 5 y 6 me encanta Vamos a darle el pase También a A este camarada Que lo queremos mucho Adelante Mario Esnifa ¿Qué cuentas Mario? Habla cloro Ema 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 ¿Cómo estás? Este Bueno Primero quiero darle un saludo A A la camarada Revolucionaria Patricia Peleo Y déjame decirte algo Este poco de Ay Ay Ya salió Este poco de Patiquines Que se la tiran de periodistas No saben Que Venezuela es uno de los países Más avanzados En la lucha contra el virus Porque fíjate tú ¿Qué hemos hecho nosotros? Necia No hay agua Pero no es porque no llegue el agua Es que nosotros Cortamos el agua Para que la gente no se bañe Y entonces Con el golpe de ala Y el tufo que se genera La gente no se acerca Y así logramos El distanciamiento Ay Social Perdón Fueron unas lestejas De la cara del clas Curda 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 Ay no Este Mario es un locochón Bueno Pero ahora sí Vamos a darle el pase A uno de nuestros invitados Internacionales Vamos directamente Con el hijo adoptivo De Donald Ron Adelante Frenando en el rincón Hola amigos ¿Qué tal? Por aquí les habla Frenando Garricón Arroba Frenando Garricón Hashtag Frenando Garricón Mi clave de Instagram Frenando Garricón Oye Mario Me disculpas Pero creo que estás equivocado Estás equivocado Porque mi equipo de conducciones Y yo Confirmamos De que el único método Para erradicar el virus En Venezuela Es echarse gasolina Iraní encima ¿En serio Frenando? Claro Necia Imagínate Tú te echas la gasolina encima Y con lo caro que está Pues el virus se va Curda Conducta Curda Conducta Curda Conducta Mexicanito Enrique Mira Bueno Vamos a darle ahora Rapidito Rapidito El pase No el pase Que todos queremos Pero bueno El pase A otro ex compañero Del canal El señor Walter Meostines Que siempre tiene Un solo punto de vista Walter aprovecha Aprovecha y cuéntanos Ese tu aso panita Porque fue que te votaron Porque los acontecimientos Están en Venezuela Empeño el desarrollo Resulta Que el gobierno Había dicho Que había realizado 20 mil pruebas Del virus Pero mi cifra Son solo la mitad ¿Y de dónde sacas tú eso? Porque yo todo veo A medias Y además Tengo un solo punto de vista Curda Conducta Curda Conducta Bueno Vamos a darle pase Ya estoy prendida Vamos a darle pase Al ciudadano A Leopoldo Martillo A ver Ciudy ¿Qué opina usted Sobre la pandemia En Venezuela? Milicianos De la República Bolivarana De Venezuela Aquí está El ciudadano Sí Déjame decirte Necia Que estaba analizando Los videos de Nicolás Y La curva Va a seguir en aumento Por mucho tiempo Ah pero ¿Cuándo se va a planar Esa curva? No, 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 no Nada que ver Nada que ver Me refiero que Esa curva va a seguir creciendo Mientras siga comiendo Tú no le has visto La barriga a Nicolás Y a todos los enchufados Del gobierno No es fácil Nada fácil Es verdad Es verdad Es verdad Primera vez que estoy de acuerdo Con esta lacra Es verdad Bueno ya Basta Vamos a desmutear A Carla Anguila Para ver si ella pudo Formular su pregunta Adelante Carlita Pues ¿Dónde vas mami? Porque claramente Todo el mundo sabe Que tú me envidias Porque la envidia Viene producto De que a mí Si me dan paso Al salón oval Allá en la Casa Blanca Y a ti no Yo naturalmente Tengo Acceso a fuentes En cambio Tú no Por tanto Yo quisiera saber ¿Qué opinas tú En base al código de ética Del periodismo Que dice claramente Que hay que trabajar Bueno ya Después seguimos contigo Carlita Mi amor también Mira Vamos a dar el pase Chavo A un piti yankee Recalcitrante Que lo odio Arrastrado Cachorro del imperio Mi queridísimo colega Señor Jaime Baile Muchas gracias Nos han llegado Informaciones Muy importantes Antes de Venezuela Que naturalmente Buscará callar El gobierno La monarquía La dictadura El cartel Que hoy gobierna Ese país Resulta que la situación Con el coronavirus Se ha complicado Se ha olvidado tanto Que el virus Mutó Y ahora tiene Otro nombre ¿Cuál Jaime? Ahora se llama El cobronavirus Porque naturalmente Te cobra la gasolina Te cobra el camión cisterna Y te cobra la cantidad De sobornos Que tienes que hacerle A los funcionarios Que cuidan las estaciones De gasolina Por eso Por eso Curda 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 Ayme Ayme ¿Cómo es que? ¿Cómo es ese? Ay yo sé otro Yo sé otro Eh eh Cabrón virus Porque la gente Está en cabrón Con ese virus Tendible Ya va Esta me tiene Escribiéndome Por el chat Que le abre el micrófono Ya va Vale Desmuteamos A Carla Tranquila Mami Ya terminaste De formular tu pregunta Porque claramente Yo estoy más buena Que tú Entonces Te pregunto O sea Yo diría Que la solución A esto Es que tú Me invites A tu programa No sé O sea Es solo una opinión Yo claramente Te hago una pregunta Abierta Pero tú Me deberías Invitar a tu programa Y ahí en tu programa Darme unas disculpas Públicas Para que De alguna manera Sellemos Este problema Que estamos teniendo No sé Lo dejo en el aire O sea Quiero saber también Qué opina El panel de expertos Que está aquí presente Y no piensa Decir nada A este panel De expertos Ya te preguntaste Y te contestaste Curta conmuta Curta conmuta Curta conmuta No jodas Ay perdón Tranquila Tranquila No pa de bola A Carla Tranquila Ajá Ya Para ver Ah si Ya es la hora De Conatel Bueno Les explico A nuestros invitados Frenando Ya tú sabes Porque tú has venido Pero bueno Renando A Jaime Y al señor Leopoldo Ese Platín Me sabe Que también Come la cosa Hay una hora De Conatel Que coincide Con la hora Del break De ellos Y entonces Una aprovecha Mami Para decir Cuanta grosería Ya estamos Y bueno Descargarse Así que Dense con furia Que putería esta De verdad Que mamá huevito Tan grande Ah vayan a lavarse Todos ese culo Coño vale Pero hay que ser bien estúpido Hay que ser bien huevito Para estar haciendo esa vaina Vale Ah hasta cuando van a seguir Con esa mamá Todos ustedes Joda Háganse a lavar ese culo Bueno como yo ahorita Es más Como buen chavista Estoy poniendo la cagada Cual es el peco Joda Joda Juego Bueno bueno Ya ya Estaba fuerte Basta Ya va que falte Yo me faltó Falte a mi Deseo una grosería Mi grosería es Mensaje de whatsapp Me disculpa Necia Pero ni en México Eso es grosería Claro Claro Yo sé que no es grosería Pero cuando estás Así como estamos ahorita En vivo Y te llega un mensajito Del ministro Jorge Horrible Diciéndose Cualquier cosa Mami Uno se chorra encima Vamos a ver Que es lo que dice Viste Yo sabía Por andar inventando Por andar invitándolos a ustedes Y haciendo este debate Ya me van a botar el canal mocho Ay no Ya estoy despedida Seguro me lo dan a mí Bueno porque todos los opositores dicen Que yo estoy pelado Juego de palabras calvístico Entendí Bueno Quédate quieto Quédate quieto Papi A todos esos opositores Les da más duro Que nosotros mismos Los chavistas Nuestra querida compañera Lídera Amiga Revolucionaria Y camarada Patricia Peleo Se acabó esta mierda Yo soy como tú Porque si no que pin Que pan Que pum No soy una madame Yo soy como tú Porque si no que pin Que pan Que pum Porque si no que pin Que pan Que pum Porque si no que pin Que pan Que pum Yo soy bien feminista, que no te quede duda Y la prueba de hecho son mis piernas peludas Y a ustedes no se les olvide suscribirse en el canal de Curda Conducta Y darle a la campanita de notificaciones Ya esto se está acabando Salud ¡Nos murimos! Esta verga, no hablo bien inglesa Me falta mucho tuning, por eso que lo que Mi pana deja el bullying No soy una madame Yo soy como tú Porque si no que pi Que pan, que pum